Hola mi gente, bienvenido a presentar el podcast, he traído a ustedes por Amazon AdWord, más detalles al final del episodio, conmigo está Víctor Avilé, y Jorge Alias, la bestia, un poco tarde es el lag de la computadora, pero aquí estamos, vamos a darle. Bueno, Fanta se improvisó eso ahí, que bueno, tres años y medio haciendo esto, ¿verdad? Muchas gracias a Fanta por colaborar. Me dio miedo, no lo voy a negar, me dio miedo. Lo que me dio miedo es que le quedó perfecto a AdWord. Gente, muchísimas gracias como siempre, también queremos aprovechar, dar el shout out que la semana pasada tuvimos el episodio Spookfest 2021, muchísimas gracias a la gente que lo ha visto, que se gíe con nosotros, que Fonle todavía no ha podido salir del cuarto. Cambié la oficina y todo para poner un matre inflable. Así que como siempre. Tuviren me canceló, yo no pude estar en el episodio, mi gente, tuviren me canceló, porque me disfrazé, estoy en contra de la norma, de la regulación. Eso a mí no me sorprendería para nada. Muchachos, vamos a hablar un poquito de las cosas que están pasando, algo que podíamos haber hablado la semana pasada, pero obviamente teníamos Spookfest. Pero que lo queríamos mencionar ahora, es la película que salió, Dune. También brutal. Dune salió para los cines la semana pasada. De hecho también salió en HBO Max, si no me equivoco, el mismo día o dos días después, algo así. Mismo día, el mismo día. Y entonces había mucha pregunta, porque obviamente Dune es una de estas que se había atrasado un poco por COVID. También originalmente no había sido planificada para que saliera en HBO Max, era solamente en el cine. Y de repente el director y los productores se enteraron que iba a salir en HBO Max porque leyeron un artículo que lo decía. Horrible. Y además, también Dune es famosa para los que saben un poco de ciencia ficción, porque es una de esas películas que se llevan años, décadas, humorando que se van a hacer. Y no se hacen porque como que no se tienen los recursos y eso. Las que han hecho han sido tan buenas que no han salido a la luz desde el sol. Hay un documental bien famoso, no famoso, perdón, pero bien interesante sobre Jodorowsky's Dune. Jodorowsky era un director bien fantasioso que se metía todo el SD que tú te puedas imaginar en la vida antes de empezar a crear cosas. Ah, sí, vivía aquí abajito. Entonces, él quería hacer una adaptación de Dune para los 70 y no lo pudo hacer. Y hay un documental famoso que es como que lo que hubiera sido el Dune de él, es un viaje total. Para los 80 hicieron la película, trataron de meter toda la historia en una hora y media de película. Fue un desastre. Y desde ese momento se han hecho adaptaciones, que si películas, sci-fi, series, cosas un poquito con más low budget. Tienes ahora Dune, sales con Denis Villeneuve, que es el director mejor cotizado ahora mismo en Hollywood. Todo el mundo quiere trabajar con él. Tienes un cast brutal que tienes a Timothee Chalamet, que es como que el actor joven más grande ahora mismo. Más pegado. ¿De dónde le está pegado? Antes de Dune. Yo creo que desde la de Call Me By Your Name, Call Me By Your Name fue la que más éxito le dio a él. No fue un éxito tan mainstream, porque es una película bien controversial. Pero fue la que lo puso a él en el mapa como de que, ok, este chamaquito actúa. Este chamaquito le mete sólido a la actuación. Call Me By Your Name, Lady Bird, Beautiful Boy, Little Woman. Little Woman también salió. So, de nuevo, él está pegado porque es buen actor, pero no ha hecho ninguna película así que, tú sabes, MCU, cosas así que todo el mundo lo reconozca. Tienes Zendaya, que ahora, de nuevo, también yo diría que es una de las actrices jóvenes que más pega está. Que By Your Name, los dos, tú los ves y piensas que tienen 16 años. Que eso es la pelea de Jorge siempre. No empecemos de Uncharted. Estoy aquí que... Y no, y pues, obviamente en el cast tienes otra gente como George Rowling, que hizo de Thanos. Tienes a Jason Momoa, Aquaman. Tienes Oscar Isaac, que estuvo en Star Wars. Tienes un cast grande de gente buena. Un cast bastante caro. Un cast bastante caro. Dave Bautista. Dave Bautista, Javier Bardem. Ah, sí, Javier Bardem. Rebeca Ferguson. Rebeca Ferguson. Carísimo. Es verdad, todo el mundo en el genocidio. O sea, no entiendo qué pasó. Porque esa es la cuestión mano. Mira, toma la tarjeta. Toma la tarjeta y tú me traes. Esa es la cuestión mano. Tu papá te dice, mira, me compras unos cigarrillos y te compras algo para ti y tú llegas con una Raptor. ¿Te pasó? ¿Te pasó? ¿Te es fantástico? ¿O te contaron? Sí, yo llegué con la Raptor. Y uno cigarrillos también. Te pregunto, ¿todavía tienes la tarjeta tu papá, Fanta? De hecho, no tuve la herencia ya. Pues la cuestión es, mano, que la razón por la que todo esto pasa es porque es The New y The New quien está dirigiendo la película. Un visionario, un gran director, es alguien con el que todo el mundo quiere trabajar. Pero hay un problema con The New y The New y es que las películas de él, aunque son perfectas, o sea, literalmente son películas perfectas. Con la película estuvo brutal. Y mira que fue lenta. Y yo, ustedes me conocen. A mí me encantó. Eso es high praise. O sea, eso es... Es de Fanta, exacto. Es de Fanta. La lió después de ver este... Ah, DH, se me fue el nombre. La familia. Ya dañó el chiste. Ya se fue. El chiste no sirve. Ahora mismo vamos a tener que editar esta parte. Tómate agüita, tómate agüita. Y usted igual de inepto, a la hora de hacer un chiste, no lo haga. Lo que está diciendo es que el problema con The New y es... Fasen de Purís. Me salió dos minutos más tarde, pero me salió. Que las películas de él no han hecho mucho dinero. O sea, estamos hablando de alguien que está haciendo películas brutales. Que está haciendo películas que te ponen a pensar, son entretenidas. Todos los actores en Hollywood quieren estar con él. Pero el problema que ha tenido hasta ahora es que no logra hacerle ese tipo de película. que hace millones y millones largos en el cine. Y eso es un problema que... El director es... El de Sicario, la primera, ¿verdad? La primera. So, literalmente, Sicario, la primera, que es una de las mejores películas... Como que high-brow action. Que es como que, wow, esto es... Más que John Wick. Que John Wick llegó y ahora todo el mundo quiere hacer maromas y pegar... Bueno, pero... Si te puedes... Yo lo voy a estar buscando ahora. Pero yo creo, yo estaba viendo estos días, que la peor película de él es un palo. O sea, como que Rotten Tomatoes tiene como que cuál es la mejor película, la peor película de esta persona. La peor película de él era Enemy, yo creo. Enemy, exacto. La peor película de él. Enemy, una película que todavía tú entras a YouTube y ves gente tratando de explicarla y tratando de decirte que... No, esto significa esto y esto es lo brutal de esto y qué sé yo. Lo que pasa es que no son mainstreamos. Ah, la de Jake Gyllenhaal, que él... Que era un doble. Que era un gemelo o algo así, qué sé yo que diga. Ah, Gemini. Yo creo. Ah, ya peor. La película está brutal. Qué clase de asco. Bueno, pero Gemini Man. Gemini Man. Pensé que iba a decirle... Ah, The Weatherman. By the way. Fanta, eso es estreno de Guapa. O sea, a veces referencia de Guapa. Esa es referencia que era... Esa película, ni la familia Will Smith fue a verla, loco Esa película fue un desastre total Mira, y también tener en cuenta También tener en cuenta Que los números Por decirlo así, no iban a estar a favor Porque todavía el cine está recuperando El cine está empezando a recuperar After la pandemia Los números todavía no están ahí No es como que las películas ya están haciendo Lo que se hacía pre-pandemia Y pues Está difícil porque es una película cara 15 millones Nada más ponerle los ojos azules A toda esa gente Que ha sido bien caro Eso fue este fin de semana En Estados Unidos 40 millones Over 40 millones el opening weekend Pero exacto, el opening weekend fue over 40 millones Esa es la situación que tenía también Para colmo la película Es que ellos decidieron Mira, el source material que tenemos La novela de Doom original De Frank Herbert Es tan larga la primera Que si tratamos de adaptarla A una película Vamos a tener el problema Que tuvieron en los 80 Cuando trataron de hacerla So, él decidió Vamos a dejar el cliffhanger más grande De la historia del cine Y lo vamos a dejar ahí Y la vamos a dividir a mitad Y vamos a hacer una película La primera mitad Y otra película La segunda mitad ¿No es como tres? Hasta ahora no Hasta ahora es parte uno Y parte dos Del primer libro Obviamente si tú le preguntas a él Él quiere hacer todos los libros ¿No entiendes? O sea, esa es la visión De alguien así Pero lo que está confirmado Y la historia O sea, cuando tú le preguntas A alguien que le gusta La ciencia ficción Pues la historia Que todo el mundo conoce De Doom Es el primer libro Este Pero la cuestión es que No la aprobaron Las dos películas Le dijeron Vas a hacer una Y si va bien Si sale bien Si es un Si es un Suceso con los críticos Plus hace dinero Te aprobamos la segunda Si no No hay break Nos corrieron el riesgo O sea, se corrieron el riesgo De que esta película saliera Puede ser que el cliffhanger Se quede ahí Mano No, pues ya está aprobada Ya aprobada El fin de semana pasado Cuando salieron los números Que estaba número uno En Estados Unidos Número uno en el mundo Que de hecho Para mí no hizo tanto dinero O sea, yo no estaba tan confiado De que le iban a anunciar tan rápido Pero lo anunciaron rápido O sea, la respuesta de la gente fue buena La mayoría de las personas Le gustó la película Teniendo en cuenta Que está en HBO Max Al mismo tiempo Teniendo en cuenta Que está en HBO Max A la misma vez Y que el que tiene HBO Max Simplemente emprende el televisor Y ya lo ve Eso La vieron en el cine O la vieron en HBO Max Oye, yo me compré un televisor La vi de las dos maneras Yo la vi Yo la vi en el cine Ya me fui una Yo la vi primero en el cine Disfruté la experiencia del cine Después la vi en mi casa Me sentía mal Porque yo Este televisor no produce el sonido Tú me estás diciendo Que un televisor Westinghouse No lo logra No lo logra Sorpresivamente Sorpresivamente No entiendo por qué 65 pulgadas A 200 pesos flat Ese no es Yo lo que estaba Pero Pero usé eso Para convencer a mi esposa Que necesito 65 bocinas En el cuarto Exacto So voy por ahí Y un proyecto Al 4K El televisor Tiene literalmente 65 píxeles O sea Tiene más que mi cámara Eso es como 4 veces La cámara Vale, la cuestión es Que la película salió A la mayoría de las personas Le gustó Ahora Entrando a lo que tú estás trayendo Una controversia Que salió al principio Es que Obviamente Este es el tipo de película Que está hecha Para el cine Una experiencia Dramática En el cine Lo que se escoge Hacer con el audio Con las imágenes Con la claridad Bla 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 Es todo Para que tú lo disfrutes En una pantalla gigante Teniendo la oportunidad De verla 70 pulgadas En la sala de mi casa De fines gigantes Yo quería preguntar Entonces Si O sea Somos Somos hardcore De que esto tenía que ser Una experiencia en el cine La ve en el cine Si puede O estos son Changuerías De los artistas Bueno Yo Yo la vi En un cine local Por no decir nombre Por si ya que uno no sabe La vi en un cine local La única franquicia La vi en una franquicia De Puerto Rico La vi en un cine local Y eso es más o menos Como verla en el Westinghouse De Tinti Que yo estoy viendo Y yo Wow Que lindo el desierto Pero esa pantalla Esta mancha Como tu mancha Como tu mancha Un proyector Como tu mancha Una pantalla La verdad La verdad Espérate Estaba poniendo el cine ¿A qué sigue tu fuente? Porque No puedo decir La franquicia No, no Fui al grande La sala más grande Fui al grande A la sala más grande Y dije Wow Quizás tu spot Porque yo voy a un IMAX El cantina que tengo aquí al lado O sea Yo sé que Juan Adria No tiene estas cosas Pero Yo no quiero Tiene carretera Por lo que es O sea La foto del meme Que ponen Como que Están proyectando una vaca Como que Ahí fue que yo la vi Pero Sí En verdad La película estuvo Al principio Me desesperé Porque ustedes saben Que yo no soy fantasy A mí no me gusta Como que yo soy bien jara A mí hay ciertas cosas Star Wars Es como que Que super basic Lo entiendo Pero Como que Ok Hasta ahí Te permito Que El espíritu Y The force Y Y los Y los jedi Ok Hasta ahí Y de momento Como que veo Game of Thrones Y yo Hay como que Mucha política Hay muchas casas Hablando Y Lord of the Ring Hay mucha Te pierde Te pierde Hay muchos términos Que de verdad No me interesa Ay sí Que si El hi Qué sé yo No sé Llevas dos minutos Hablando Y no has dicho nada Es que no me gusta Normalmente Normalmente La película No es palabra Me gusta Porque Jorge Jorge sigue Como que Dándonos Como que Voy a usar El vocabulario Lo voy a usar Y no lo usa Y va para atrás Mira Déjenme hablar Porque tengo un punto Ya Abre ustedes Abre ustedes Abre ustedes Víctor Déjame hablar Porque tengo un punto Tengo un punto Ok No Víctor Van tres minutos y medio Necesito seis minutos más Y me voy a poner el No Ok Terminaron Continúen Continúen Toco By the way Pienso que Wow Continuaron Literal Sí Voy a continuar Porque ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si terminas ahora Es peor Que el chiste Este Este Pienso que Exactamente Lo que ellos hicieron Es lo que Star Wars Estaba buscando No está bien El chavo No estoy hablando De chavos Pero en cuanto A la experiencia Cinematográfica ¡Uuuuh! Me salió Para el de domingo Yes Ya dijo Má que jolé O sea Gemini Man Y Cinematográfica O sea Anthony está hoy Y el intro Juanma Juanma Sí Para mí Ustedes saben Que a mí me encanta el cine Yo amo el cine Y la experiencia De ir al cine Y siempre hay Este tipo de películas Donde la gente va diciendo Es mejor verla en el cine Generalmente Esas son Changuerías De la gente O sea Como que tú lo puedes ver En tu casa Tranquilo Si tienes la opción A mí me gusta ir al cine Dos cosas Número una Eso siempre me crie Eso es lo que me gusta Literalmente Hay cierto gozo Que viene Literalmente Solamente está la ima Tío Número dos Me gusta Eso O es Estar lejos de tu casa Estamos debatiendo eso Al principio Al principio quizá Entonces Tenía la situación también De que Yendo al cine Apoyas O sea Directamente La película Y el cine O sea Como que Estábamos hablando Eso los otros días De que mira Los cines casi No ganan casi nada De las películas De los que ganan dinero Desde el popcorn Como que no Eso no es problema mío Como los garajes Con la gasolina Pero no es problema tuyo No es problema tuyo Definitivamente Pero a mí Que me gusta Ese mercado A mí que me gusta Esa experiencia Pues si es problema mío Entiendes Como que si es A mí me gusta Apoyar eso Porque quiero que Siga existiendo eso Que sea una industria Que sobreviva Exactamente Y no estoy tratando De sentir mal a nadie Que no haga eso Simplemente es algo Que a mí me gusta Pero mano Esta película Tuve gente Que la vio en sus casas Nada más Que no la fue a ver al cine Y estaban Reaching out De que mira Este No sé Veo como que Esta parte es muy oscura O que No sé qué pasa Ah bueno brother Si tienes un televisor De 32 pulgadas Y Con Un cable Es fantástico Pero no todo el mundo Tiene dinero Para comprarse Pero no todo el mundo Tiene dinero Para comprarse Las casas Fanta No hay 32 pulgadas Como que Tampoco es O sea Fanta 32 pulgadas O sea No es que Ah si tengo un 32 pulgadas En tu sala Oye ese Ese es el monitor Que vos le estás mirando Si saliste De la universidad 32 pulgadas Está bien Ah bueno En el cuarto En el tubo Mira En verdad No le hagan caso A Fanta Y acuérdense Que puede estudiar Gerencia También Ok ya lo dijimos En los episodios anteriores No se den llaman Por este tipo de comentarios Porque estas son las personas Que se crecen Estas son las personas Que salen de Puerto Rico Y míralo como se crecen Ah la gente La gente de la isla Son todos iguales La gente que se va Y habla así Es que yo no sé Por qué ustedes Todavía están ahí Amén Amén hermano Pero la cuestión Yo no Yo no explico español No La cuestión Hermano Que de verdad Este es el tipo de película Que puede Puede haber una diferencia Entre si te gustó La película o no En si la viste En el cine o no Puede hacer así De marcada La diferencia Entre la experiencia Que estás teniendo ¿Cómo se llama La otra película Que salió Que era de tiempo Que era Inverted Tenet 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 y esta Tenet la tienes que ver En tu casa Para darle para atrás Tenet la tienes que ver En tu casa Para darle pausa Con tu título Pausa Para tomarte una app Y para el dolor de cabeza Que tienes Tenet Te das pausa Te vas a cenar Busca en YouTube ¿Qué significa Esta escena? ¿Qué significa El primer minuto y medio De la película? Mira Tú sabes que Yo soy de los que prefiero La experiencia del cine Por el sonido La imagen A mí nunca me ha preocupado En el sentido de que Ah ok Obviamente Mano Si tu vecino Tiene un mejor televisor Definitivamente Se va a ver mejor La película Pero Esta parte del sonido Que el cine Te puede brindar Vienen equipos Para las casas Pero cuestan Un montón de dinero Para lograr Ese tipo de sonido Este Y Me está diciendo Que mi Logitech De 35 pesos De 2011 Conectada No, no, no Conectada con 3 milímetros No, de hecho Hace tiempo Te lo estamos diciendo Este sonido Dolby Surround O sea Para mí Cuando yo la vi Yo vi la película Dos veces Yo vi la película Dos veces La vi después La vi primero en el cine Y luego de verla en el cine La vi en mi casa Como dos días más tarde O tres días más tarde La repetí Y cuando la vi Este Muchas escenas Yo Este no era el sonido Este no era el sonido De la escena Y yo quería disfrutármela Con ese Pero no me molestaba Pero el hecho De que ya yo fui El cine Me están diciendo a mí Que mi audífono Es Cold Candy De 15 pesos De gasolinera No No son Esa no es la manera Que Todavía no Gasta un millones ¿Cuánto sale esta película? Como siete y pico de millones Algo así que sí Que es un número Tiene que estar Los siete y pico Mira pero la película En general Es un success Este O sea la película Ha recaudado Su dinero Yo creo que Fueron 40 millones Ese opening weekend Pero eso fue local Si eso de Estados Unidos Nada más Eso de Estados Unidos El mercado internacional Yo creo que Yo creo que Reportó números Bastantes Y salió primero En el mercado internacional ¿Verdad? Sí, sí Y de nuevo Tomando en cuenta Que esto es After la pandemia Es que los números Todavía del cine No se han recuperado Por completo Tomando en cuenta Que está en HBO Max Al mismo tiempo O sea un montón De gente decide Simplemente verla En la casa Y no lo osculta El cine está caro también Este So Los números En general Han sido muy buenos Para la película Tan buenos Que anunciaron Entonces básicamente Y confirmaron La segunda parte Se confirma Doom 2 En la que esperemos Que Sendaya Entonces tenga Tenga línea Que hable Ese era Por ahí Por ahí va Porque Todo lo que te gusta Y todo lo que te venden En los trailers Spoiler No sé ¿Cuánto spoiler Vamos a hablar? No sé Vamos a decir No es lo que te espera Vamos a decir Que no es lo que te espera Para mí es una buena película Que creo que la gente Que no escucha Ya vio la película Como que normalmente No nos interesa Hay gente Pero de todas maneras Para mí hay gente Que todavía Por alguna razón No ha podido Para mí me gusta Darle cierto tiempo La película Lleva que dos semanas Dos semanas Dos semanas Corriendo Si quieres ver la película Dos semanas Ya Ya pelas en el Westinghouse Está ahí el Tío Max Digo Que la vea como quiera la persona Pero no dañársela La película es sumamente buena No estamos hablando de Hulk Este So La película es buena Tampoco es Tampoco es Tampoco es A mí Pero qué fue Vamos a hablar un poquito De lo que nos gustó Ya hablamos un poco Sobre El achievement Que es En cuanto a Visualmente En audio O sea Las escenas Lo que estamos viendo Es sacado De De La imaginación Yo imagino Yo estaba hablando Con 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 una persona De que yo El autor El que escribió Este libro Para allá Para los 50 60 La imaginación De él No llegaba A lo que yo estoy viendo En esa pantalla O sea Yo estoy 100% seguro De eso O sea Él ve esto Y vomita Exacto Es increíble Cuando tú lo comparas Aún con Que se yo La versión de los 80 La versión De De principio De los 2000 Que es la serie En el canal de Sci-Fi O sea Cuando tú comparas eso Con lo que estamos viendo En pantalla Hoy 2021 O sea Para mí Es una cosa Que a mí Me vuela La mente La perfección Visual O sea Y no solamente El hecho de que Estoy viendo Tecnología avanzada Ok That's good Pero también Estoy viendo O sea Estos Environment Estos panoramas De desierto Qué pasa Cuando Qué sé yo Como Cuando Cinco Helicópteros Gigantes Aterrizan En este sitio Qué pasa Cuando Una Una Lombriz De esta De De Doscientos metros De largo Corre por De O sea Como que Todas esas cuestiones Que pasan 100% sacado SpongeBob Como tú Lo adaptas Visualmente Para mí Eso Para mí Eso fue algo Este Brutal Y aparte De eso Las actuaciones Estuvieron brutales No pude pensar No pude encontrar Ni una sola De las actuaciones Que vi en la película Que fuera como Que fuera un flop Que fuera No Todo el mundo Quedó brutal El más Batata Para mí De toda la película Como que Y perdón Que voy a decir esto Pero Del calibre De los actores Que hay Jason Momoa Y fue un monstruo Fue de mi personaje Favorito Y es como que tú dices Ah pues Obviamente El Jock El Atlético Este Pues como que Ah va a ser El personaje Batista 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 No le Obviamente No tenía mucho Que hacer En la película Pero hizo Hizo lo que tenía Que hacer Y lo hizo bien No fue una distracción En ningún momento Ah no Por lo que quiero decir Que dijo Que el más batata Es verdad Y perdóname Pero yo no sé Si han visto La película De Batista Ah bueno Que son como Snake Eyes Es que son como Snake Eyes Por eso Como es que se llama Pacify Hay una que Y la misma Es la misma película De John Cena Pero con Batista Peacemaker No Peacemaker De él Que se yo Pacify La cuestión es Por esto que no logra Portarlo No hombre Hablando Estoy preguntándole Al hombre Le estoy preguntando Al que sabe Al que vio Gemini So que es como que Pues dijiste Tres películas Que ninguna Sale a batista Pues te estoy preguntando A ti El que sabe Jason Jason Momoa Se tenía mucho miedo Porque O sea Jason Momoa Es un fun actor La gente ama A Jason Momoa Pero cuando lo traes Un proyecto serio Pues como Es difícil Porque Jason Momoa Es Jason Momoa En todos los papeles Que hace Este Y logró Y logró Ser Jason Momoa Pero a la misma vez Ser parte De lo que está pasando Sin distraer Sin decirnos Otro Aquaman ¿Tú entiendes? O sea Logró hacer el papel Y el papel de él Está brutal La historia Del personaje De él Está bien Bien dura ¿Cómo se llama? Idaho ¿Qué se yo quería ? Duncan Idaho Duncan Idaho ¿Quién diría Que Idaho Terminó siendo Un nombre brutal? Y tiene a George Brawling Tiene a Javier Valdem Que Tuvieron la escena Esa Cuando los dos Se encuentran Por primera vez Esa escena Está Me encantó Rebeca Ferguson Que ya Yo he dicho O sea Rebeca Ferguson Pasa lo que le da la gana Y yo voy a la ver Está probada Pero Tuvo mucho más Participación En la película De lo que yo esperaba O sea Hubo puntos En los que yo Guau Ya está ahí Al mismo nivel Con que Timothy Chagomé Y durísimo O sea Literalmente Yo estoy Desesperado Que salga La próxima película En cuatro años ¿Cuánto que va a salir? Exacto Timothy bien gordo Va a gritar Con la cara Con cuatro hijos ¿Creen que la segunda película Tarde mucho tiempo En salir? O sea Y cuando digo Mucho tiempo Por más de dos años Sí Es que una película Como tú No es Y más Como que con las condiciones Que estamos Como que de COVID O cosas así Que Ah De momento Alguien dio positivo En el set Y nos atrasamos Y nos atrasamos 14 días Es como que Que ya pasó En Aquaman Jason Momoa Estaba No sé si llegó A salir positivo Pero había De esos De que Tenemos que parar Porque Jason Momoa Están estornudando Y se partiendo Y se partiendo Mocos Por ahí Este Pero sí Lo que yo sí Tenía en mente Es Ellos Grabaron algo Ya O sea Porque generalmente Cuando salen Estas películas Pues ellos graban Más cosas Y cuando editan Pues sacan unas cosas Y las dejan aparte ¿Cuánto de eso Ya ellos tendrán Confiados En que iba a pasar En que se la iban a aprobar Y ya tienen listo O si van a tener que empezar Desde cero De que si grabaron eso Y dijeron Que sea lo que Dios quiera Si nos llaman bien Y si no también Pero ahora Mínimo O sea Mínimo Cuando pueden empezar A grabar Es final De 2022 Loco Eso Empezar a grabar Más molesto So Tienes ahí Entonces Lo malo De tener actores De este calibre Es que tienen La agenda Llena Entera Timothy Chalamet Estrenó dos películas Este fin de semana O sea Estrenó Dune Y estrenó La otra No me acuerdo El nombre ahora Pero es Es tremenda película Con un director Grande también O sea El mismo fin de semana Y va a estrenar Este The French Dispatch Esa Esa es la que estoy diciendo Sí The French Dispatch Y va a ser Willy Wonka ahora Va a ser Willy Wonka Que volvemos a decir lo mismo Cuando Hollywood se enamora De una gente Como que Ok Timothy va a estar Por los próximos cinco años Timothy por un tubo y siete llaves Después pasa algo Y no seamos ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cómo que se llama el de Twilight? Robert Pattinson Robert Pattinson No Robert Pattinson todavía lo queremos Jacob Jacob No me acuerdo el nombre Chaco El lobo El lobo El se desapareció De la faz De la tierra Taylor Imagínate No sabemos ni el nombre Ya Loco Estoy tratando de buscar Twilight Estoy tratando de buscarme el nombre Jacob de Twilight Vamos Taylor Ah Viste Si lo teníamos Taylor El tipo Se desapareció De la faz De la tierra Porque ya Ya no tiene abdominales Bro Ya no sirve Luego la última Película que hizo Fue en el 2000 Abduction Creo que fue ¿Viste por qué le pregunto Las películas De la vida Que más de huecina En el 2011 Que mierda Pero Twilight Le dejó suficiente dinero Para estar tranquilo No sé Yo sé Depende de la vida Que te de Exacto Él salió Como en dos o tres películas Adam Sandler Haciendo el ridículo También No sé si te se acuerdan Adam Sandler Digo Pero es que ya Adam Sandler Sí pero imagínate Tú Tú eres el ridículo En una película Adam Sandler Ya che Está complicado Como el rubio Brother El rubio ese No porque la cuestión Es que Que Adam Sandler Quiere ese papel O sea Adam Sandler Lucha en la película Para lograr ser el ridículo Luego Adam Sandler Lleva haciendo el mismo papel En todas las películas Desde el 2000 Sí mano El último éxito Que tuvo Adam Sandler Fue el de Yo digo éxito O sea que la película Estuvo mejor Buena Bien desesperante La película La del Diamante Sí Pero esa no la dirigió Él Él estaba ahí Como actor Nada más Esa película Estuvo chévere 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 Esa película Estuvo chévere Pero Si padecerle el corazón Está difícil Esa película Si es para verla En tu casa Para darle pausa Y respirar Hacer yoga Abrir el lab Sí O sea pararla Y poner Poner Hobby Halloween En Netflix Mira Si puedes Obviar a Kevin Garnett O para mí no estuvo O sea para mí Kevin Garnett Fue como que Pero es lo que esperábamos De Kevin Garnett Hay actor Hay peor actor Para mí Así va a hablar Como que Así va a hablar Un atleta bien Yo ya hablo con un atleta Casi todos los días Estamos hablando Con un atleta Ahora mismo ¿Tintín qué? Sí, sí Yo estoy aquí Tranquilo Bueno Pero No sé Esa Lo que estás diciendo Que Hollywood Se enamora A los actores Y eso Lo estamos viendo Con Timothee Y lo estamos viendo Con Zendaya También Chris Pratt Ahora mismo Hoy anunciaron Que va a estar De Garfield También La película Va a estar brutal Yo pienso Que la película Va a estar Con lo que me dieron De Sonic Pikachu Loco La película De Garfield Que es un classic La película Y la película Digo Bias Porque Chris Pratt O sea Cualquier animación Que haya Ahora en Mito Chris Pratt Va a ser la voz Loco En verdad En verdad La película Va a estar brutal Si hacemos Un episodio De presentado Animado O sea Chris Pratt Aparece La voz De Jorge Pero para mí Esta idea De Chris Pratt Como Garfield Me gusta más Que la idea De Chris Pratt Como Mario Pero honestamente Quién Maybe No sé si es Digno la palabra Pero quién Podría ser El papel de Mario Y uno diría Diablo Que brutal Ryan Reynolds Es que eso No está probado Todavía No Tampoco Mario Y eso Cuando salió Ryan Reynolds Como Pikachu Fue como que Pikachu Habla ahora No entiendo Pikachu Habla como Deadpool Me acuerdo Y ahora Pues es como que Mario Va a hablar Como Star Lord Pero By the way Ya confirmaron Que no va a tener Acento italiano Este Eso No la voy a ver A mí eso Me ayuda A dormir mejor Es que va a ser Bien weird Imagínate Los demo tales De Chris Pratt Hablando italiano Y dijeron No, no, no Habla con quien sea Pero yo no voy A la mitad de la película Que decidieron Que Espérate Ni a computadora Vamos a trabajar No No, no Sabes que Hablame normal Hablame como Star Lord Google Translate Google Translate Dijo No Nada más me imagino Que el tipo Ya Ok Gracias Chris Pasa por aquí No necesitamos Escuchar más nada Eso está Está interesante Pero pues O sea Hollywood se enamora Porque obviamente Los nombres De esos artistas Venden dinero Si habíamos hablado De que O sea Chris Pratt Dentro de De Hollywood Es una persona Controversial Porque Chris Pratt No es Totalmente de izquierda Eso Eso lo hace A él Una persona Controversial Dentro de De Hollywood So Yo creo que Parte De que está Haciendo Tantas cosas Animadas Es que yo creo Que no mucha gente Quiere trabajar Con él En live action Tampoco ¿Tú crees? A ese nivel Yo creo que A ese nivel Dentro del MCU Está bien Porque ya ellos Lo conocen Son panas Este Tú sabes Llevan años Trabajando juntos Pero aparte Yo estoy 100% seguro Con lo tóxico Que es Hollywood Que no mucha gente Quiere trabajar Live action Porque Marvel No le deja suficiente dinero O sea Es que miren los roles Que hace Chris Pratt Y es como que Este tipo es importante Y yo siento que Él no Como que tú dices Sí, él es un personaje Él es un actor Grande Pero no es Y cuando viene a ver Personajes en MCU Que no han matado Y el lead actor De un grupo De ese grupo Este Jurassic World Que no lo han matado Otra vez Porque pueden Ese puede ser Como en la 2 Y en la 3 Que pusieron un personaje De lead actor Él viene ya Para la próxima La próxima Ya está Y ahora Mario Y Garfield Además de toda La chuchería Él hizo Lego Movie Ah, Lego Movie Y Lego Movie Fue un pájaro Lego Movie Fue un pájaro Exactamente Lego Movie Fue éxito full ¿Dónde puedo ver Tomorrow War? O algo así Tomorrow Tomorrow War En Amazon O sea Fue en Amazon Pero yo creo que Es de lo mejor Que ha salido En Amazon Que tú me dices Que la película De Michael B. Jordan No fue un éxito Total Eso iba a decir La competencia No es tan fuerte Pero dentro De lo que hay En Amazon Prime Lo que es escena Esa de Esa Perdóname Piensen que esa película Hubiera salido en Netflix Esa película En Netflix La película De Hubiera estado trending Una cosa esa Vuelvo y digo Si Ron Missy Estuvo número uno A mí me preocupa El algoritmo De Fanta La accesibilidad Que él tiene En esas películas Me preocupa Para mí es que Se acuerda De los nombres De las películas Más porquería Que uno pone Porque está en la fila Las que tú ves En Pesboy Mientras te hacen Y Fanta Se acuerda El nombre De las películas Esas son las películas De Fanta Esas son las películas De Ron Missy Definitivamente Estaba trending Number one Y yo La trending number one ¿Cómo a verla? Loco Qué desperdicio De vida De toda la gente Que trabajo en eso Desperdición De su vida Toda 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 ¿Pero la terminaste Viendo entera? No la vi dos veces La estoy viendo Acá en el otro Mónico Para mí Esa situación Con Chris Pratt Es interesante Ahora La gente Está escuchando Este episodio Lo más temprano Mielco Jueves Sale The Eternals Don Francisco No le ha ido No le ha favorecido Del todo Los críticos Ahora me invito Los críticos La tienen Por el piso Por eso No la he visto Obviamente No voy a decir Se los dije Pero Si se recuerdan Cuando les dije Para mí Hace Yo O sea Llevamos meses Viendo previews Y escuchando cosas Sobre esta película Y en todo momento A mí no me convence Para nada Lo que estoy viendo Lo que estoy escuchando Tienen una buena Tienen una excelente Directora Ganadora del Oscar Pero Que no está muy probada No es como que lleva 30 años O sea No es como que lleva 20 años Haciendo película La cuestión es que Que es lo que quieren lograr Con The Eternals Y entonces El MCU Ya lleva tanto tiempo El MCU Lleva tanto tiempo Perdón que te interrumpa Pero esa parte del problema Es que En 4 años De ver anuncios De Eternals Nunca nos han dado El propósito Ni la motivación De la película Tiene como que Que se yo Avengers antiguos Avengers Slash Lord of the Ring Elfo Que se Como que no me No La gente Normal no Son interesantes No hay O sea Cuando tú dices Los Eternals Tienes un grupo De personas en mente ¿Verdad? Pero no hay Una idea clara De De qué significa Quienes son los Eternals De hecho Hemos visto el trailer Hemos visto los personajes Que salen en el trailer Quienes son los miembros De Eternals Son todos Todos ellos No tengo la Minimísima idea Quien es bueno Quien es malo Exacto Y ponle que quieras Que esos sean plus twists ¿Verdad? Que estoy seguro Estoy seguro Que uno de los personajes Que han estado mercadeando Como héroes Va a ser el villano Porque es que No han mercadeado A nadie como villano Este Spoiler No entiendo O sea La película Entonces La meten En un sitio A la fama Que tienen que explicar En el trailer Por qué Los Eternals No han ayudado En nada Durante todo lo que Ha pasado en el sitio Tienen que explicar Eso en el trailer Ah Llevamos aquí Si yo tenía que haber sido De la primera gente Que Thanos mató Como que Ah Está bien Como que Fueron de los primeros Desaparecidos En verdad Es que ellos tenían miedo Eran personas Con mucho miedo A salir con Thanos De verdad Yo me acuerdo Gente que estaba peleando De que mano Hawkeye nos ayudó Para lo de Thanos Brother Hawkeye Cuando lo ves en el trailer Es Superman Full Y Ah no Pero De hecho Este Clint Hawkeye Que egoísta fue A no pelear con Thanos Entonces Tiene otros personajes Que los están Mercadeando Como que No Este Cena Que no sé Si la van a hacer Como si fuera familia De De Thanos En el MCU Pero el personaje De Angelina Jolie La están mercadeando Como que también Es alguien Súper poderoso Al nivel de Thanos Este Sale El chamaco Que hacía El chamaco Que hacía De Jon Snow Él no es De los Eternals Por lo que estoy viendo En los trailers De nuevo ¿Qué es esto? Lo único Lo único Que yo he visto En la película En los trailers Y eso Que yo he dicho Quiero ver esto Es al comediante ¿Cómo es que se llama él? Comel Lanyani No Comel Lanyani Que Es lo único Que yo he visto De que Ok Ese tipo Es funny Ese tipo Es super funny So Lo quiero ver En el MCU Aparte de eso De verdad que no Si esta película Hace chavos Es simplemente Porque los superhéroes Están pegados Si La directora de Tienen una idea De cómo las críticas No le favorecen Es que Si Si las críticas Se quedan Como están hoy Es la peor Película del MCU O sea Tienes Pero es Es poquito Capitán América 1 Y Hulk No Capitán América 1 Un palo O sea Comparado con Thor 2 Estamos hablando de Thor 2 Estamos hablando de Iron Man 3 ¿Ustedes se acuerdan de Thor 2? Exacto Nadie se acuerda O sea Está peor que esa película Pero Lo único que necesitas Es como que Como que salvar tu reputación Completa O sea No es más nada Bueno Al nivel de que Ayer o antes de ayer Salió hablando Uno de los productores De Trey Marvel Diciendo que Eternals Así sea un éxito No necesariamente Va a tener secuelas O sea A ese nivel Esa es la confianza Que O sea Sí, sí, sí No hay confianza No hay confianza Y digo No los culpo O sea Los críticos Le han matado a la película Realmente yo no sé Si ellos sabían exactamente Lo que querían lograr Con Con Eternals Para mí es bien Lo más difícil Que va a ser Es como que Ah pues Ah sí Nosotros vimos La segunda guerra mundial Pero No podemos interferir Pues ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace? ¿Qué supone que Usted? ¿Qué estaba haciendo Todo este tiempo? Para mí Bril Arson Sale O a la salida Esta cuestión De la no entiendo El trailer Nada No me ha vendido nada Están haciendo como si Hay un triángulo amoroso Eso es lo que ustedes quieren Del MC Un triángulo amoroso Entre Rob Stark Depende Depende como tú lo logres Yo no voy a cerrar O sea Ha funcionado De lo más bien En Grecia Exacto O sea Twilight Mira la referencia Rápida de Fanta Como llega O sea Para colmo Hay demasiado Hay demasiado De Avengers Como que Además Hay más Que los Avengers Es como que ¿Cómo rayos Logra existir Thanos En algún momento? No sé Hay demás superhéroes En este mundo Pero pues Y tú sabes Lo que a mí De la parte Que más me saca Y esto siempre Controversial Pero la promoción Que se le ha dado A esto Mucho del enfoque De la promoción Que se le ha dado Es de que La primera vez Que hay Un superhéroe De la comunidad LGBT Y que hay Representación Y la película Los críticos La están criticando Porque Odian a Los miembros Del LGBT Brother Si tu película Es una basura El pana Estaría feliz Mano De la Yo no No Va Ten heavy Porque eso va a salir O sea Eso va a salir Cuando estos Sí de milagro Que no estén Ya eso no sea La discusión La cuestión es Mano Obviamente Hay mucha gente Estúpida Que realmente Piensa así Hay mucha gente Estúpida Que va a ver Que va a ver La película Esta película Es una porquería Porque existen Personas LGBT Dentro del universo Hay personas así Pero la cuestión Es más Que si la película Es una basura Tú tienes que aceptar Que una basura Así sea un logro En la representación Tú entiendes O sea Ha sido representado En múltiples películas La comunidad LGBT Ha sido representada En películas Que han ganado Oscar Y en The Eternals O sea Tienes que aceptar Lo representaron Bien Y después Y lo representaron En una basura Película Quizás echa hasta Toda la comunidad Para atrás 20 años Pero lo tienes que aceptar Son un montón De cosas Que están En contra De esta película Yo tengo mis tickets ya Yo la voy a llevar Eso es lo que iba a decir Eso es lo que iba a decir Usted nos ve aquí Hablando Hablando Milda De verdad Pero vamos para allá A cada uno de nosotros Vamos a ver esta película ¡Ten cabeza! Si no Como presentado No tendríamos manera O sea ¿Cómo nos vamos a llamar Los presentados? Si no hablamos todo esto Y después vamos a ver la película Y después viene Jorge Mira mejor película de año Mejor película de la película Eso es lo que Literalmente eso es lo que iba a decir Yo Yo presiento Que no la voy a ver tan mal No sé por qué Es que voy a decir Porque te fascinó Snake Eyes O sea No tienes que A estas alturas Cállate Gemini Man O sea Pero a estas alturas Como que Ok La película no es Endgame Infinity War Pero ¿Tú crees que puede ser Una película Igual de mala que Veremos la semana que viene Vamos a ver Exacto Ya la semana que viene Todos la debemos haber visto ya Igual de mala que Snake Eyes ¿Quién sabrá? Pero Mano Ahora con Esa transición Creo que O sea Estos son los rumores Se supone que estamos grabando Se supone que mañana Creo Que sería un día Antes de que salga el episodio La gente También sale el Tráiler de Morbius Que Morbius Morbius ¿Se acuerdan cuando acabo de decir Que no puede salir una película mala? Y me acordé de Venom 2 Y ya Y pichea Lo digo otra vez Sony está tratando Obviamente De Yo ya no sé ni si es competir Y colaborar Porque ellos tienen una competencia Colaboración ahí Random Eh Pero Se entiende Que Sony Atrasó El trailer El segundo trailer De Spider-Man Para poder Zumbar Antes El trailer De Morbius Este Cuestión de Pero Spider-Man sale En Navidad Por eso Pero Morbius todavía Morbius sale antes Y yo entiendo que sale antes Esa película sale Ya mismo Espérate Vamos a chica Vamos a chica Sí, sí, sí Para mí Morbius es 2022 Puede ser Puede ser Ok Pues La cuestión es que El trailer Los quieren zumbar Ahora Antes de Que salga esa Para que Sea parte De la Bueno Un mes antes Sea parte De la conversación Y lo más seguro Estoy tirando aquí A lo largo Lo más seguro En No Way Home La de Spider-Man Allá Salen tres Tom Holland Si eso Eso ya está O sea Eso ya está Hay tres Tom Holland Eh Pero que vaya A ver referencia A Morbius Y Venom Eh Si Si tenemos que Sacrificar Morbius Para que salga Blade Yo estoy dispuesto A pagar Yo estoy dispuesto A ir al cine Dos veces Pagar la Pagar la tanda Dos veces Dos veces Yo creo que Sony Ahí esto es lo que Sony es Estirando el chicle Del poder Del poder que tiene Sony con Spider-Man Por los derechos Que tienen ahí Este Y diciendo No nos queda otra Que O sea Tener Tener Lograr Tener otro Superhéroe Exitoso Este En el cine Y por eso Es que entonces Sale Morbius Yo Yo lo veo Como una jugada Acuérdense Que a mí Lo que me interesa De muchas veces De Hollywood Es Las decisiones De negocio Que se trasladan A creative Decisions Y para mí Esto se convierte En que sale Blade Marvel tiene a Blade Entiendo Correct So Marvel Blade es de Disney Morbius es de Sony ¿Quiero a Wesley Snipes O nada? No nene No es Wesley Snipes ¿Cómo se llama? Wesley Snipes Lo lleva preso Como 10 años Por tax evasion Pues eso Lo va a sacar De la pobreza Pues para mí es Que quieren otra vez El enlace Que hicieron con Spider-Man Como que Ah te vamos a prestar A Morbius Para que Tu personaje Juegue con él Y eso Y ahí que están los chavos La cuestión es Que tú dices Venom Y casi todo el mundo Sabe quién es Venom Aunque sean personajes Yo lo he dicho antes A mí Esos personajes Anti-heroes Para mí son Son hechos Para gente que tiene 12 a 14 años O sea yo entiendo Que si tú tienes 12 y 14 años Y estos personajes Como que te fascinan Yo le he podido Disfrutar Bueno Ustedes se pueden volar A mí me gusta Pokémon Eso está hecho Para de 2 a 5 años O sea eso no tiene nada de malo Es que te gusta Pokémon Es que acá está Más atropecil Si esto Es que Es que hay un Pokémon Aquí tú tienes Pero la cuestión es Pero para mí Es el Pikachu Ese gigante Que tiene por ahí O sea navidad Navidad La cuestión está edgy De que No somos héroes Pero no somos villanos Somos buenos Somos buenos que hacemos Lo que nos da la gana Para mí esa cuestión Es como que Ya lo trataste con Venom Ninguna de las dos películas Ha sido buena O sea Ninguna de las dos Y ahora vienes a ser Morbius Que está siguiendo El mismo patrón De las de Venom Con Jared Leto Que es un actor Edgy Que es un actor Edgy Es la representación Edgy Tienes esto Y vas a hacer lo mismo Los trailers De Morbius Se ven igual Que los trailers De Venom Visualmente Las películas Se ven igual O sea Como que El mundo La tecnología Dentro del universo Sonic Se ve igual La bujía O sea Y entonces Literal En Venom Yo estaba viendo Venom Y estaba la gente Abostezando A que dormía Se los prometo Se los juro Había gente Alrededor mío Sala llena Entera Y se escuchaba La gente Y no dejé el ajo De que se les pegaba O sea Que cuando alguien Abosteza Se le empieza a pegar A el otro Y se empieza a pegar A sí mismo Y eso Yo soy de los que pienso Que la segunda película De Venom Mejoró sobre la primera Pero jamás Logró Ser una película buena A mí Sobre una película lenta En general Una película Que te llega el momento En que aburre Y este tipo De patrón Que quiere seguir Sony Yo no lo sé O sea Es como que Mira ya Pero ustedes Lo que tienen Spider-Man Quédense Sáquenle el jugo Spider-Man Y ya Tranquilo Sí Sáquen el cuarto Spider-Man En nuestra Era O sea En nuestra generación Y las únicas buenas Que ha tenido Spider-Man Tiene las de Sam Raimi Hace 20 años Las primeras dos Exacto Hasta que Hasta que ellos mismos Metieron la pata Y quisieron Transformar la película Porque Spider-Man 3 No es la película Que Sam Raimi Quería hacer Este Y entonces Tienen las de Tom Holland Ahora Que las escribe Marvel Sí Exactamente Que las escribe el MCU No las escriben ellos O sea Tú puedes notar la diferencia Entre como está escrita Eh Eh Que este Sé que tienen Home Pero Homecoming Y Far From Home Tú puedes ver la diferencia Que como está escrita Homecoming Y Far From Home De como está escrita Venom 1 No Definitivamente Y para colmo Como que El show El éxito de Spider-Man Será que La carga Un personaje El personaje principal De los Avengers Como que El juguete Número 1 De Marvel Está bien presente En las películas Como que no sé Maybe también eso Eso incluye Pero no sé De verdad que Morbius no sé bien Este Estamos hablando otra vez No sé ninguna No sé No Blade Pero Blade Para el MCU No pero Blade Entiendo yo Que con este tipo ¿Cómo se llama? Sí Marshall Ali Marshall Ali Como que Sí Blade Tiene todas las de ganar O sea Blade Es un personaje Que a la gente Le 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 Pero ¿Qué es lo que Va a ser un palo Con Blade? Como que ¿Cómo Lo Lo van a tratar De modernizar? Porque Blade Tú la ves Y es una película Bien Noventosa Sí Como que Él corta un zombie Y dice Como Mr. Freeze Dice un chistecito Y toda la gente Está vestida Como si estuviera En un party gótico O sea Como que Tú Tú miras Y tú sabes Quién es malo Y quién es bueno Con la ropa Que tiene Mientras Mientras tanto Este Veinte años después Venom Está en un party De electrónica Converciendo De alien acceptance O algo así Era como que Venom Siéntate Por favor Cómete a alguien Es como tú Que digas So Definitivamente Vienen cosas Interesantes Por ahí Eso en cuanto Al MCU Las películas que vienen Ya hablamos un poquito De la que viene Hawkeye También Este Sí tremendo Estoy loco Porque Hawkeye En verdad Yo no lo tengo Yo pienso que es un personaje querido Es un personaje que va ¿Por quién? ¿Por ti? No 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 O sea Después de todas las cuestiones De las películas de la Avengers Y todo Logra su fanaticada O sea No No lo veo como un personaje odiado Ni nada por el estilo So Esas son películas para generar dinero Al fin y el cabo Hasta ahora ¿Cuál ha sido la peor serie? Captain America Y Winter Soldier Y fue un palo Todo el mundo la vio Exacto Tú dices peor Exacto Sí O sea Fue la menos recibida Y como quiera Todo el mundo la vio Este What if Yo creía que sería Pero la cuestión es que sea animada Pues son otros Pero así que sea en persona So no han fallado Están introduciendo Una La heroine De Hawkeye Que se casó con el manto O no sé O es la líder De los Young Avengers No sé O sea El show es que Como hemos visto Con esta otra serie Es como que No pasa nada interesante Y al final Ah By the way Rompimos el tiempo Ok Perdón Tú estabas enamorado de ti mismo Y de momento Rompí el universo El multiverso Pues esa cuestión De que O sea WandaVision Fue un Literal WandaVision Fue un evento O sea Fue un evento histórico En cuanto a la televisión De que todo el mundo Está Pokémon GO Y WandaVision O sea Está ahí De que La cuestión es que Por el final Dejó a mucha gente Con un mal sabor Porque fue como que Tanta cosa Para como se acabó Después salió La de Nunca la voy a perdonar El personaje Ya me lo acordaste Me dañaste la noche Y cómo se resuelve esto En una cabaña Entonces tienes Después la de Falcon And the Winter Soldier No lo dije No lo dije esta vez Winter Soldier Que tuvo una historia interesante Fue medio hammy En algunas partes Como que Wow O sea Capitán América Está dando un discurso En la calle Y todo el mundo Está escuchando Y el mundo Fue mejor Después de ese discurso Pero pues Eso fue lo que No me gustó De la serie Como que Ah ok Capitán América Como fuiste Counselor De veteranos Pues ahora Sabes Hablar con terroristas Y así Porque es que Hablando Todo se resuelve Pero Le tengo que dar Que Anthony Mackie Y Sebastian Stan Como estos personajes Se han hecho Mucho mucho más Queridos A través de la serie La historia De Sebastian Stan También fue un poco Más profunda El hecho que él estaba Tratando como que De lidiar con los Pecados del pasado Y la acción La acción En la serie Estuvo otro nivel O sea La acción Esa es La foto De Capitán América Manos Este Con la El escudo lleno de sangre Esa foto O sea Va a salir Por ahí Va a seguir Y el final Del primer capítulo Que sale él Diciendo como que I'm Captain America Y de repente Sale otro tipo Que tú sabes Que no es To Captain America Eso fue épico Eso fue Eso me molesto tanto Ese fue el punto Lo escribieron A propósito ¿Qué se cree El sándalo este? Entonces tienes Lucky Que era la que menos Se estaba esperando Y de repente Lucky un palo Y de hecho Lucky fue la que a mí Más me gustó O sea Yo estoy Loco por ver Que continúen eso Yo no sé Porque como es Non-binary A mí el personaje De Sylvie A mí me encantó Cómo lo hicieron De que fuera tan Lucky Como es el personaje Pero a la misma vez Fuera como que Something better Y pues Las repercusiones De lo que pasó Porque pues No voy a espoliar Si no lo han visto Pero o sea Para mí Como que He visto Un par de veces Ya en Reddit Que es como que Todas las escenas grandes Del multiverso Ocurriendo en la serie En What If En Y en otro lado No me acuerdo En Wandavision Todas las pusieron Al mismo tiempo Y tienen el mismo runtime Como que el evento Pasa Al mismo tiempo Y es como que Interesante Pero para mí What If Fue el menos Porque es como que Tú piensas Que es el menos Que tiene Consecuencias O Que ese Yo creo que ese es el problema Que lo hemos mencionado Un montón de veces Que el hecho de esta serie Es como que Ah Voy a ver 8 horas De una serie Y al final No importa Que eso no es lo que La gente quiere Si pero acuérdate Que también Lo que pasa con esta serie Es que en general Están hechas para Disney Cross Que es por el servicio De streaming Y es por el hecho De Disney tener Contenido en este servicio Y no necesariamente Asociarlas con el Main MCU Pues por eso Que uno Eso es lo que la gente Viene Es un One off Algo que voy a ver Para entretenerme Y ahora estamos viendo Que al final De casi todo Y de momento Tú ves Todo tiene que ver Con todo Exacto Loco pues El episodio De No sé si llegaron A ver What if Llegaron a ver What if No la vi Pero sé lo que pasa Creo que he visto Uno o dos episodios Pues el episodio Hay como que un arc De tres o dos episodios Que Ultron Coge La Infinity Stones Y es como que Interesante Y después Eso por ahí Se sigue Complicando Y es como Wow Maybe esto Tiene repercusiones En El world Ey Llegó otro Llegó otro Para mí Teniendo Todo ese contexto Que acabamos de decir Por eso Yo quiero ver Hawkeye Y la hicieron Aún mejor Poniéndola En New York En Navidad Loco No he comprado El pasaje Porque me está Dando algo De verdad Estoy Es desesperado Eso para mí Es de lo mejor No me lo esperaba Para nada El trailer Salió Y es como que Es fun Es fun O sea Lo estás viendo No es Hay drama Pero es algo Como que Adrenalina Fun Good time En la gran manzana Este Cuando tan pronto Yo vi este Yo dije Ok Yo voy a ver esto O sea El día que salga Como salga A la hora que salga Este Porque se ve Como que algo Que la vas a estar viendo Y la vas a pasar La vas a pasar Las otras Que no hemos Que no hemos tenido Mucha respuesta Es She-Hulk Y Miss Marvel Esa porque Están más lejos También Pero ya Miss Marvel Yo creo que Enero Febrero En serio Ya chido Yo pensaba Que estaban A meses Vamos a ver Miniseries No Release date 2022 No tiene fecha Exacto No tiene fecha Un poco Sí Y vamos a ver She-Hulk She-Hulk Esa le espera Un poco más Yo creo que la próxima Que viene Miss Marvel Pues También 2022 So el show Es que toda esta serie Tienen como que Abre un universo Y entiendo Que lo que se está Escuchando de She-Hulk Es que Va a abrir el mundo De los Hulk Y es como que Fanta No Fanta Es lo vuelve el loco Ese va a ser la serie Ah wow Loco Y el Hulk Rojo Ese es el malo Y sacaba Este episodio Planeta Hulk Pero entonces Tiene eso La de Vi también Que la de Miss Marvel Que Para que no sepa De Miss Marvel De Kamala Harris El poder de ella Es que ella Como que puede Modificar su cuerpo Y siempre la ponen Como que Como que ella Estaba dando un puño Y de repente El puño sale bien grande Pues creo que El Hulk Estoy tratando de buscar El nombre De la De Pues dijiste Kamala Harris La vicepresidenta Y yo Kamala 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 Tío Este Y en vez de Kamala Harris No sabía Yo no sabía Wow Basado en No soy la misma persona O sea Este ¿De cuándo acá? ¿Todo bien Este Fanta? Estaba viendo El Hulk El espejo Me murió Y te perdiste Cuando hablamos De Planeta Hulk Pero nada Tranquilo Y entonces La cuestión Viene lo de Kamala Kamala Y viene lo de T-Hulk Que de nuevo Son cosas que en papel Ahora mismo A mí no me llama la atención Pero Así eran todas las series Y cuando salió el primer tráiler Fue que uno dijo Ok Voy a ver esto Excepto Que vamos a dejar de hacer El único tráiler Es más Yo diría que ninguna serie De primera Ah WandaVision Que brutal Vamos a ver A WandaVision Y vamos a ver Los vestidos Como uno decía Bueno Esos primeros tres episodios Que eran como que Diablo voy a ver No son dos Yo creo que son Como dos o tres Yo creo que el tercero Es que se abre So ese El de Loki Que el logo Tú veías el logo Y tú de verdad Dicen esta porquería De logo Pero Y Terminaron siendo Lo que terminaron siendo No hay que eso So hay Hay un par de cositas Ahí que Que viene Muchachos Antes de ir No Yo fui a ver Halloween Kills La Secuela Te lo mereces Te lo mereces Ya eso No habíamos hablado Mucho de eso No se había atraído Mucho Halloween Tiene una franquicia Tiene como 15 películas Obviamente La primera Es un ícono Del tejón Que salió Para el 72 Algo así El 78 No me acuerdo bien Este 78 Y De repente Te hicieron el reboot En el 2018 Y el reboot En el 2018 En el 2019 Estuvo nice A mí me gustó Esa película Del remake A mí me gustó Lo que yo Pasé en ese cine Ule Tiene miedo Pero a mí Estoy buscando La película De ¿Cómo se llama? Jason X Diablo O sea La veo igual Lo veo igual Halloween Kills Yo estaba en ese cine La gente estaba Bostezando Más que en Venom Wow Así Brother No Se supone que haya Suspension Que sea Brother Yo estaba viendo La película Y yo ¿Qué está pasando? O sea ¿Cuál es el plot De esta película? O sea ¿Cuál es el end goal? ¿Cuál es el desarrollo? Es Es La película Sigue donde Se acabó La última Es literalmente Un segundo Después de donde Se acabó La última Pero es como Que en vez De seguir Desarrollando La trama Es como Que ok Vamos a ver Lo que está Pasando En diferentes Lugares Mientras Lo de Michael Myers Pasa O sea Es como Que Michael Myers Está matando Y las escenas De Michael Myers Están brutales O sea Si hay algo Que le puedo dar Es que los Los siete minutos Que Michael Myers Pasa matando gente En la película Es perfecto Este Me gustó mucho más Que la primera Eso de De él ahí Como que Un unstoppable Force of evil Pero de repente Pasan al hospital Y como que En el hospital Los policías Llevando a la gente Que Michael Myers Ha matado O herido Y como Veinte minutos En el hospital Hablando ¿Qué vamos a hacer Para detenernos? Y no Él es una fuerza del mal No, él va a venir Por ti Y de repente Empiezan a pelear Porque Michael Myers Está aquí Y empiezan A coger Se vuelve un motín Y de repente No es Michael Myers Es otro tipo Y matan al otro tipo En el hospital Y todo el mundo Como que ¿Qué ha pasado? Técnicamente Estoy en español La mayoría De nuestra audiencia Va a español Se la estoy traduciendo Y De repente ¿Cuál es un mejor actor Para esa voz? Dale tú Dale tú Yo no la vi Yo no la vi En español Y inglés Estoy seguro Ninguno Ninguno Yo no la vi Me acabo de dar cuenta Que Jason Y Michael Myers No es el mismo Me acabo de O sea Acabo de molestar A todos los empleados De Hot Topic O sea No puedo entrar A Hot Topic Ok Sí Tranquilo Pero No me acordaba No No son Este tipo de películas Son las que yo tengo que esperar A que salgan en streaming Mano Mano Y así yo las recomiendo No En la tienda de pesos Cuando tú vas a Dollar Tree Que hay DVD En Dollar Tree Ahí es que tú No 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 le pago un peso Si no Tienen que ser en streaming Que ya está incluida Lo que yo pago Yo recomiendo Que Vaya a YouTube Y busque Halloween Kills Scenes Como que escenas Escenas de muerte En Halloween Kills Y ya Literalmente tienes Una mejor experiencia Y con eso se disfruta Y ya Mano Le subo el volumen Y la cuestión es Mano Que viene una tercera Una cuarta No es ya O sea Si Si toman La franquicia Pero 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 Si son baratas Y hacen mucho dinero Definitivamente Que un tipo Con la máscara Del Star Trek Sale barato Mano Pero esto Eso no tiene perdón de Dios Yo espero que nos hagan Una tercera Pero Honestamente No sé que más Pueden hacer Si no es el de Blumhouse Si no es el de Insidious Como que No sé que más Maybe él puede hacer Una película de esa James Wan Haciendo James Wan Pero Fuera de eso No sé como más Pueden traer Algo interesante Para la gente que la ve Porque yo no la veo ¿Qué estábamos ¿Qué estábamos Haciendo? Que tú estabas Bien miedoso Estos días Yo dije El episodio De Ah Del Spookfest En el episodio Spookfest Que yo veo Yo estoy viendo cosas Hay una sombra Y la puerta Se empieza a abrir Y yo ¡Socorro! Bueno Tú le metiste A la Navajita Esa que tú tenías Contra el piso Eso me da una risa No se rompieron Son bien buenas La cuestión era Que yo le subo el doble En ese momento De lo que ya estaba subado Detrás del disfraz Estaba mareado Al final del episodio Duraste Duraste full Todo el episodio Sí fui yo Y mi bigote de Camilo No aguantó Ni tres minutos Pero no fue peor Que el del El del año antipasado Que me vestí De Invisible Man Qué cosa mala Para colmo El vendaje ese Apectaba Tenía que un olor médico Bueno pero Acuérdate que el vendaje Lo tienes tú O sea De ti el olor ¿No? Pero era usado Yo lo conseguí Me paré en un hospital Y estaba Al que votaron Ah Al que votaron De sangre Al que sí Eso es la gente Que todavía no haya visto De verdad Jorge por poco muere De un ataque cardíaco En Scoopfest 2021 De verdad Es que es lo peor Y me ha pasado un montón De todas las veces Que como que Ah vi la primera Que esto lo conté En el primer Spookfest Por la primera vez Que vi Este La película esa De las cámaras De seguridad Paranormal Activity La primera vez Que vi Paranormal Activity Y yo estaba bien alterado Yo nada Ok me compré una taquilla Veo la película Yo no me equipo De bien Pues estoy en casa Y estoy tratando de dormir Y el pie está Menea Que menea Menea Que menea Y obviamente Esa noche Sonó todos los muebles La loceta El cemento La pintura Todo sonó en la casa Y yo no puedo más Estoy aquí alterado Y sigo moviendo la pierna Y de momento Yo siento que me hacen así La pierna Me fui una clase Patá Pero era mi gata La gata La gata La gata Parruñó Con los pies Y le metieron Ole, ole, ole Calma, calma La historia No, no Le fundiste el foco R Para más información El OnlyFans Gente Muchísimas gracias Como siempre Si nos ha escuchado Hasta ahora Sabe que Like y subscribe También nos puede Contactar a Somoselchat Aroba Gmail.com Con sus recomendaciones ¿Qué piensa? ¿Qué piensa Hawkeye? ¿Está de acuerdo Con la mayoría De nosotros? La queremos ver Está con falta De que no Así que Déjenos saberlo En los comentarios Además Sabe que este episodio Llega gracias a Amazon Audible La mejor plataforma De audiolibros Con el link Que tenemos En la parte De los comentarios Tiene acceso A tratar Amazon Audible De gratis Si es algo Que le gusta Brutal Tiene acceso A la biblioteca De Audible Y además Tiene un crédito Para un libro Al mes Y si usted Decide cancelarla Porque no es algo Que le guste Todo eso Que usted tuvo acceso Es suyo Y no tiene que pagar Nada más por eso Y pero si le gusta Que estoy seguro Que le va a gustar Además Los presentados Nos beneficiamos Con cada persona Que usa el link Así que Amazon Audible En los comentarios Así que gente Muchísimas gracias Hasta la próxima Bye Bye